¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, ay! ¡Qué pedo! Uno para los que no van a ir a la iglesia por estar viendo el mundial. Mañana muchos hermanos no van a ir a la dominical. Mañana muchos se quedan por estar viendo ese mundial. Ay, si yo fuera el pastor, los anoto uno por uno y los pongo en disciplina con treinta días que es uno. ¡Uy, uy, uy! Ojalá venga escrito cuando esté gritando. ¡Gol! ¡De Francia! ¡Noche! ¡Qué insistir! ¡Sí, mi hombre! ¡No, mi hijo! Busca primero el reino de Dios y su justicia y después lo demás. Viene por añadiduras y va. Ahí me avisa dónde lo va a mirar. ¡Uy, uy, uy! Aprovechando este video, ¿verdad? Ojo bollando de verde porque voy a agua en vivo, ¿verdad? Y pues, este, como voy a hacer en vivo a la tienda no llorar en Nicaragua. Y los espero con fiesta son mis navidades para el Crucilapio. Van a llevar navidades, nadie. Usted no va a ni sal como coche. Se muere el hambre, no como usted. ¡Uy, qué vergüenza de seguidores! Ay, me tocaron los seguidores más tacaños del mundo, mamá. Pero mire, cuando se muera, nada se va a llevar. Ha, 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 ha